Bueno, vamos a ver, don Jesús Ángel, yo no soy vulcanólogo, pero soy ingeniero de minas y me he pasado una parte muy divertida de mi juventud buscando petróleo por todo el mundo. Sin gran éxito, tengo que decir, desgraciadamente. Hay una tecnología que en mi época era relativamente rudimentaria, pero que hoy es afinadísima, para ver qué es lo que hay debajo de la tierra. Es decir, ¿cómo se busca petróleo o petróleo en el mar? Bueno, pues se hacen una serie de estudios, que ahora me referiría a ellos, para ver cuál es la estructura del subsuelo, es decir, qué hay debajo. ¿Qué estoy diciendo? Lo primero que tenían que hacer, y no sé por qué narices no lo han hecho, es ver qué hay dentro del volcán. Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso cómo se hace? Si eso es una columna de fuego, eso es fuego. Bueno, pues lo que hay que hacer, y hay la tecnología geofísica para la detección de posibles yacimientos de petróleo, lo puede hacer, y lo está haciendo todos los días, porque es la que nos dice que hay en determinadas profundidades, a mil metros, a dos mil metros, a diez mil metros, para poder hacer un agujero y ver si hay petróleo allí o no lo hay. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es contratar a una empresa que se dedica a esto, Halliburton, Schlumberger y similares, y decirles, hagan ustedes un estudio para ver, lo primero que tienen que ver es cuánto es la cantidad de magma que hay dentro. Y eso, señoras y señores, no lo pueden saber más que mediante estudios geofísicos. No es un vulcanólogo con todos los respetos para los vulcanólogos, midiendo los seísmos que ahora son más, que ahora son menos. No, coño, vamos a ver lo que hay dentro. Lo primero que tenemos que ver es lo que hay dentro, porque si hay una gran masa de magma y la isla puede saltar por los aires, es un escenario. Y si no hay esa cantidad de magma y la isla no puede saltar por los aires, es otro escenario. Y dice, es que hay una grieta. Bueno, es que estos sistemas detectan las grietas. Pues, señores del gobierno de España, contraten ustedes a Halliburton, contraten ustedes a Schlumberger y que hagan un estudio geofísico de toda la zona para ver qué es lo que hay debajo. ¿Qué se puede ver? Porque, señoras y señores, es que estas empresas están viendo lo que ocurre a 10.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico, en el Golfo de México o en el talud norte de Alaska. Entonces, es un estudio geofísico que cuesta mucho dinero, pero vamos, tampoco tanto. Lo primero, señoras y señores, antes de hablar, si puede pasar, si no puede pasar, estar contando, estar contando, estar contando el número de seísmos, que me parece muy bien y habrá que hacerlo. La intensidad de los seísmos, que también habrá que hacerlo. Pero, coño, lo primero es ver lo que hay dentro. Y se puede saber, hay tecnología para ello. No hay que tirar bombas, no hay que hacer nada. Hay que emplear la tecnología que se emplea para descubrir petróleo en aguas profundas. Punto pelota. Y eso hay, les he dicho, dos grandes empresas, hay otras más, no muchas más, hay otras dos o tres empresas que lo pueden hacer perfectamente. Pues, hagan de una santa vez esto, y este tonto de lava que dice, que tiren bombas para que la lava vaya no sé qué. Pero vamos a ver, imbécil, tú sabes cuánta lava hay dentro. Lo primero que tienes que saber es cuánto hay dentro. Y, por lo tanto, cuánto puede salir.